2003 Alex, George Ellis y el gran ballet de Ruja y Manía en la producción musical Yo no fui, no te la pierdas Ya está demasiado claro todo, George Ellis Tú me dijiste una cosa y resultó ser otra, vale Es más, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo confié en ti Alexander, yo no fui, no creas lo que dice la gente Si te vienen a contar cositas malas de mí Banda todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros momentos de morar Tú me tienes que creer a mí Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Banda todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Todo pertenece por ahí Que tienes cara de yo no fui Y aquí te dicen el yo no fui Tú me tienes que creer a mí Ay mamá, que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Van a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Solo un puro momento separado Si me quieres que te era a mí Yo te aseguro que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Van a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me distren por ahí Que tienes cara de yo no fui Que a ti te dicen el yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Van a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara de yo no fui Y aquí te dicen el yo lo vi Tú me tienes que creer a mí No, 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 yo no fui Buenísimo Alex y Yorgeli, felicidades Y tranquilo que yo te creo aunque Alex no te crea Bueno y después de comerciales No puedes perderte tu concurso Ataque Marciano